No sé qué me pasa a mí cuando yo bebo No sé qué me pasa a mí cuando yo bebo ¿Qué de pie me trago yo? Yo me acelero ¿Qué de pie me trago yo? Yo me acelero Al ver una chica así, le hago a la boca Al ver una chica así, le hago a la boca Todas las mujeres yo, la brosa rosa Todas las mujeres yo, la brosa rosa Y no sé qué me pasa a mí cuando yo bebo No sé qué me pasa a mí cuando yo bebo ¿Qué de pie me trago yo? Yo me acelero ¿Qué de pie me trago yo? Yo me acelero Al ver una chica así, le hago a la boca Al ver una chica así, le hago a la boca Todas las mujeres yo, la brosa rosa Todas las mujeres yo, la brosa rosa Y no sé qué me pasa a mí cuando yo bebo No sé qué me pasa a mí cuando yo bebo ¿Qué de pie me trago yo? Yo me acelero ¿Qué de pie me trago yo? Yo me acelero Me acelero Y no puedo caminar, no puedo solas Cuando lo bebo No sé qué me trago yo, la brosa rosa Yo me acelero Y no puedo caminar, no puedo solas Cuando lo bebo Me siento acelerado, compay Y en el trombón, andan ¿Qué me trago yo? Yo me trago yo, la brosa rosa Me acelero y no puedo caminar, no puedo controlar cuando bebo Veo todo el rato fuerte, el mundo se va a acabar Me acelero y no puedo caminar, no puedo controlar cuando bebo Me acelero y no puedo caminar, no puedo controlar cuando bebo Me acelero y no puedo caminar, no puedo controlar cuando bebo Veo todo el rato fuerte, el mundo se va a acabar Me acelero y no puedo caminar, no puedo controlar cuando bebo Me siento igualito que anoche Me acelero y no puedo controlar cuando bebo Me acelero y no puedo controlar cuando bebo Te he prometido que te vi olvidar Cuando has querido, yo te supe dar Todo herido, a ti me dejas Sabiendo que mañana, y ya solo vuelo a la luna Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé, si yo sé, que es a ti, a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Si yo sé, si yo sé, si yo sé, que es a ti, a quien quieres Si yo sé, que es a ti, a quien quieres Si yo sé, que es a ti, a quien quieres Te he prometido que te vi olvidar Cuando has querido, yo te supe dar Te he prometido que te vi olvidar Cuando has querido, yo te supe dar Cuando has querido, yo te supe dar Te he prometido que te vi olvidar Cuando has querido, yo te supe dar Te he prometido, te he prometido que te he olvidar Cuando has querido, yo te supe dar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé, que es a ti, a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Vuestro hundido, conociste el amor Si el amor, si el amor, si el amor Si el amor, si el amor, si el amor, si el amor Te tengo en mis brazos Y no sé si me quieres Es algo que me pasa Por la experiencia que viví El quererse y amarse Son las cosas más bonitas Unos desean, otros se entregan Para poder ser feliz Por eso te pido Dame toda tu confianza Yo trataré de ser sincero Para llegar a comprendernos Dame toda, toda tu confianza Para llegar a comprendernos Quiero ser tomate Dame toda, toda tu confianza Para llegar a comprendernos Quiero ser tomate Dame toda, toda tu confianza Para llegar a comprendernos Quiero ser tu madre, dame toda, toda tu confianza para llegar a convencerlo, quiero ser tu madre. Dame toda, toda tu confianza para llegar a convencerlo, quiero ser tu madre. Dame toda, toda tu confianza para llegar a convencerlo, quiero ser tu madre, dame toda, toda tu confianza para llegar a convencerlo, quiero ser tu madre. Dame toda, toda tu confianza para llegar a convencerlo, quiero ser tu madre. Dame toda, toda tu confianza para llegar a convencerlo, quiero ser tu madre. Dame toda, toda tu confianza para llegar a convencerlo, quiero ser tu madre. Dame toda, toda tu confianza para llegar a convencerlo, quiero ser tu madre. Dame toda,ynchronizando, vano. Oh, my goodness. Al conocerte yo nunca creí Que el amor que un día yo te entregué Pudieras maltratarlo así Fueras tan mala mujer Mi alma te entregué Todo, todo te di ¿Por qué me pagas así? ¿Y quieres matarme, mujer? Si mi vida toda yo te di Si en mi alma nunca hubo tu amor Si mis besos te entregué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y a ti nunca se parte No te vi, no te vi, ahora no lo puedes negar No te vi, no te vi, ahora no lo puedes negar No te doy más ni tenés, ni te entrego mi amanecer Ojalá te vaya bien, ya, 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 ya Dejen brazos, yo te lo querés Aquí está la amenaza, ser sus reyes y su orquesta No te vi, ahora no te vi, ahora no te vi Estando en mi consultorio, con mi compadrito al lado Ha llegado una paciente, flaca como un bacalao Al llegarme la visita, me puse desesperado Porque esa muchacha estaba, ya llegando al otro lado Ven, déjate inyectar, estas inyecciones son para engordar Ven, déjate inyectar, estas inyecciones son para engordar Oiga señorita, no sea mal pensar, esas inyecciones son para engordar Ven, déjate inyectar, estas inyecciones son para engordar Oiga muchachona, déjate de cosa, esas inyecciones no son dolorosas Ven, déjate inyectar, estas inyecciones son para engordar Óigame mi negra, si usted comprendiera, yo se la pusiera y no le doliera Ven, déjate inyectar, estas inyecciones son para engordar Mire señorita, venga a consultar, que esas inyecciones la van a sanar Ven, déjate inyectar, estas inyecciones son para engordar Ven, déjate inyectar, estas inyecciones son para engordar Ven, déjate inyectar, estas inyecciones son para engordar Oiga muchachona, déjate de cosa, esas inyecciones no son dolorosas Ven, déjate inyectar, estas inyecciones son para engordar Oiga muchachona, no sea mal pensar, que esas inyecciones te van a engordar Ven, déjate inyectar, estas inyecciones son para engordar Mire señorita, venga a consultar, que esas inyecciones la van a sanar Ven, déjate inyectar, estas inyecciones son para engordar Oiga muchachona, no me tengas miedo, estas inyecciones te aumentan de peso Ven, déjate inyectar, estas inyecciones son para engordar Oiga muchachona, no me tengas miedo, estas inyecciones te aumentan de peso Ven, déjate inyectar, estas inyecciones son para engordar Ven, déjate inyectar, estas inyecciones son para engordar Mira muchachona, échate pa'ca, esas inyecciones te van a engordar Ven, déjate inyectar, estas inyecciones son para engordar Oiga muchachona, déjate de cosa, esas inyecciones no son dolorosas Ven, déjate inyectar, estas inyecciones son para engordar Oiga muchachona, oiga muchachona, si tu comprendieras, yo te la pusiera y no te doliera Ven, déjate inyectar, estas inyecciones son para engordar Ven, déjate inyectar, estas inyecciones son para engordar Ven, déjate inyectar, estas inyecciones son para engordar